...página de la historia. Estamos en la semana de la reunión de antropología del Mercosur y tenemos a una invitada que viene de la provincia de La Pampa, pero que hizo su tesis de doctorado sobre una temática que tiene que ver con nosotros, con nuestra ciudad y con la integración entre posadas y encarnación. Nos acompaña la doctora en geografía y en ciencias sociales, Dolores Linares. Dolores, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Pablo, por la invitación. Bueno, ella hizo una investigación sobre la relación fronteriza entre posadas y encarnación en un trabajo que publicó la Universidad Nacional de La Pampa que se titula Fronteras en tensión Argentina y Paraguay frente al desafío de la integración regional que analiza los cambios que ocurrieron en la región desde 1990 hasta el 2010 a partir de tres hechos que son claves. La construcción del puente, Roque González de Santa Cruz, la construcción de Yacyretá con su largo proceso de gestación y justamente lo que fue la creación, la puesta en marcha del Mercosur. ¿Estos tres fenómenos operaron cambios profundos en la relación entre posadas y encarnación? Claro. Bueno, esa era mi pregunta inicial. Y suponía que un cambio territorial como la construcción del puente sumado a un cambio geopolítico como el inicio del marco sur, más justo después la convertibilidad, el conocido como uno a uno, suponía que se había dado como consecuencia algunos cambios en la relación, sobre todo a nivel de sociedades. Y bueno, a partir de los trabajos pioneros como el de Grimson, que justamente analizaba esta relación pero vista desde los medios, me propuse venir a posadas a hacer mi trabajo de campo aquí, que tomó desde el 2007 hasta el 2010, para hacer entrevistas y ver qué aspectos me podían servir como demostrativos. Y esos aspectos en realidad sociales, micro sociales, los encontré en una tensión constante que existe por un lado en los comerciantes de posadas y por otro lado en la figura tradicional de las paseras paraguayas. Elegí estos dos sujetos de la frontera porque pensé que nos podían mostrar ciertas actitudes frente a la frontera misma muy diferentes entre sí. Y los descubrimientos fueron muy interesantes. Dos actores sociales que forman parte del quehacer económico y comercial de esta región con mucha fuerza y que cuando uno los analiza, vos los reflejás mucho en tu trabajo, es como que están permanentemente en contradicción. Cuando uno plantea una cosa, el otro está planteando exactamente lo contrario. Y se van cambiando los argumentos para poder justificarse el uno al otro. Exactamente. Hay como un ciclo. Y ese ciclo también responde a los ciclos económicos. Y cuando las asimetrías, las constantes asimetrías entre las economías argentina y paraguaya funcionan como un generador tensión. Claro. Cuando supuestamente aumentan estas asimetrías, esto se ve así. Y las estrategias que toma cada actor, estos dos actores seleccionados, son muy distintas. Por un lado los comerciantes siempre mirando hacia adentro del país, fronteras adentro. Y las paseras, por supuesto, por su espacio, el espacio de vida que construyen es fronterizo. Entonces siempre están mirando a la frontera misma con sus diferentes estrategias para pasar. Es algo que aquí en Posadas, bueno, todo el mundo sabe y conoce. Me interesaba dar una perspectiva un poco más sociológica y también geopolítica a esta cuestión. Claro. La relación fronteriza para el posadeño es algo muy natural, digamos. La frontera no es algo que divide, sino es algo que nos junta, nos une con el Paraguay. Ahora, visto desde otra perspectiva, la frontera en términos teóricos siempre es una zona de conflicto, de tensiones. Estos tres hechos que hablábamos, el puente Yaciretá y el Mercosur, ¿ahondaron las tensiones, la profundizaron esas tensiones, generaron nuevas tensiones? Sí, para mí el pico de tensión fue justamente durante la década de los 90 y se manifestó en los cortes del puente internacional. Justamente eso que tenía que unir fue simbólicamente el botín de guerra que se cortaba, por un lado las paseras, por otro lado los comerciantes hicieron dos cortes muy importantes, que ellos lo viven como una patriada, realmente, y lo era un poquito. Y sí, generaron muchas tensiones, fue, según algunos de los entrevistados, un combo. Pero que se puede seguir dando. De hecho, en este momento estamos frente a una situación muy cercana a un combo similar. Cuando yo vine en el 2010, las relaciones ya no estaban tan tirantes. Entonces, mi trabajo siempre apelaba a aquellos recuerdos, era un relato del presente, pero analizando aquel pasado. Yo creo que hoy, 2017, si volviera a entrevistar a la misma gente, escucharía cuestiones diferentes. Sí, claro, sí, sí. Sí. O sea, un recuerdo de esa lucha, en ese momento en un recuerdo de la lucha de los comerciantes de Posadas, por ejemplo, con cierta nostalgia, como algo que ya pasó, y en ese momento seguramente... Es algo totalmente candente, es una actualidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se construyen las identidades? Digo, las paseras construyen su propia identidad, una auto-percepción que ellas obtienen, y comerciante posadeño también lo tiene. ¿Cuánto ayudó estos cambios en la frontera a profundizar esa identidad en cada uno de estos actores? Bueno, pero justamente ahí, esa es una muy buena pregunta, porque la frontera, como vos decís, junta o permite la unión, permite también la tensión, pero nunca podemos dejar de tener en cuenta que se refiere a dos países diferentes. Claro. Entonces, y la construcción nacional, vos la sabés mucho mejor que yo en Argentina, ha sido muy fuerte, de los símbolos, de la cuestión de pertenencia a través de ciertos instrumentos, y los, por ejemplo, los comerciantes posadeños tienen una fuerte identificación nacional, que dentro de, se puede catalogar como identidades fuertes, por ejemplo, según algunos autores. Mientras que, bueno, estamos adelantando bastante del libro, lo que descubrimos con las paseras paraguayas es que tienen una construcción identitaria mucho más resiliente. Es decir, ellas, en ningún momento, por más de que eran en su gran mayoría paraguayas, nunca decían, yo soy paraguaya, primero decían que eran paseras, y luego decían que vivían mitad y mitad, porque ciertamente su día, su día laboral, lo viven en Argentina. Entonces, tienen amigos en Argentina, tienen parientes, a veces algunas tenían hijos viviendo aquí. Entonces, nunca decían, soy paraguaya o soy argentina. Siempre era la cuestión laboral primero, y después podían ir resignificando un poco el espacio de la frontera. Y era ese, era su trabajo de la frontera o en la frontera. Claro, era una cosa sin nacionalidad prácticamente, o una nacionalidad difusa en todo caso. Difusa, difusa, y en el relato es muy marcado la ausencia del paso, ¿no? O sea, hablaban todo el tiempo del cruce, del paso, de los controles, pero nunca hacían referencia a que estaban cambiando de país, y cambiando de moneda, y cambiando de, bueno, en su caso a veces también de idioma. Claro, claro, sí, porque eran guaraní, claro. Otra de las características de la frontera es que es un espacio de integración o de separación, según las circunstancias, entre dos sociedades en las que definen muy poco lo que ocurre en esa frontera, porque las definiciones de política inmigratoria, de política de seguridad impositiva, etc., se define en Buenos Aires en este caso, o en Asunción, pero creo que Buenos Aires es la que más define la cuestión aquí. Y muchas veces los funcionarios de Buenos Aires tienen una visión de la frontera que tiene muy poco que ver con lo que ocurre en la práctica. Justamente, bueno, ahora mi línea de trabajo fue virando a hacer los estudios migratorios, y cuando intento estudiar la política fronteriza y la política migratoria, me doy cuenta que la política fronteriza siempre fue periférica. Justamente por esto que vos decís, para Buenos Aires, que ahí está el centro decisorio político del país, la frontera siempre es lejana, porque ellos ven la frontera en Ezeiza y tal vez en el buque bus, pero en sí... El río de la plata es ancho, no se ve el otro lado. Estas fronteras que son, con tanto tránsito de personas, la frontera de posadas a encarnaciones, la de mayor tránsito de personas del país, no se hacen una idea real de lo que significa este tránsito, estos intercambios, y justamente siempre los comerciantes posadeños hacían alusión a que estas decisiones a nivel impositivo, fiscal, se toman en Buenos Aires sin tener en cuenta estas realidades. Pero que a su vez tendría que haber cierta autonomía de las provincias fronterizas y misiones, es un caso emblemático, para poder tomar ciertas decisiones autónomas, con respecto a algunas cuestiones claves. Lo que pasa es que la política fronteriza siempre fue un eje de la soberanía del Estado Nacional. Más en estas épocas cuando se plantea la cuestión de vallar la frontera, de cerrar las fronteras, que es un discurso que choca mucho aquí, porque, digamos, acá se aspira a todo lo contrario, a poder abrir la frontera para profundizar ese intercambio, que es permanente y que es histórico, no es algo que se inventó con el puente siquiera, sino que, bueno, los inmigrantes paraguayos que han venido aquí son de décadas. Claro, pero justamente ese cerrar la frontera se dice desde el punto de vista migratorio, para evitar una inmigración indocumentada o ciertos problemas que se asocian a la migración, que, bueno, no serían tan así. Pero aquí el 90% del tránsito fronterizo es vecinal. Claro, sí, sí. O sea, no se trata de un problema migratorio, es una vinculación de sociedades con todo lo que eso implica. En tu investigación, ¿planteaban algún tipo de solución, tanto los comerciantes como los paseros, que profundizara la integración? ¿O era simplemente, bueno, cada uno cuidar, resguardar su lugar, su área? Los sujetos entrevistados no planteaban soluciones posibles. Por un lado, los comerciantes no veían a las paseras paraguayas como una real competencia y como un problema real, que era mi otro sujeto. Entonces, siempre decía, no, contra ellas no, porque eso es un comercio de pacotilla, menor, se le llama comercio hormiga, no es el contrabando realmente. Y lo que necesitan solucionar los comerciantes son asimetrías comerciales, impositivas, fiscales. Y eso realmente, la solución no va a venir de misiones. Entonces, era muy difícil. Y por otro lado, cuando se preguntaba, bueno, ¿qué reglamento se puede hacer para que las paseras puedan realizar su comercio respetándolas como un actor tradicional también de esta frontera? Las respuestas, no de los comerciantes, sino de otros entrevistados más institucionales, tenían que ver con que, bueno, que se puede hacer un cambio, pero que luego, o sea, que se podía de alguna manera reglamentar, pero que luego también se iba a violar esa reglamentación. O sea, a priori ya... El preconcepto sobre lo que se pudiera hacer. ...vislumbraban un fracaso. Claro. Sí, evidentemente hay que pensar en soluciones novedosas, nuevas, para tratar una situación que viene de larga data en la región. Sí, para mí tiene que ver con resignificar estos espacios, justamente olvidándonos de las cuestiones meramente nacionales y empezar a verlos como espacios transfronterizos, con todo lo que eso implica, con cooperación a nivel ciudades, a nivel gobernaciones, incluso a nivel las cámaras, que algo de eso hay, pero que nunca llegan a tener poder decisorio. Claro. Bueno, una mirada muy interesante sobre un problema cotidiano para los que habitamos esta ciudad, que es la relación con encarnación, la relación comercial, la relación de intercambio, pero fundamentalmente siempre pensando en la relación de integración entre nuestras dos ciudades de posadas y encarnación. Dolores, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Este fue otro capítulo, otra página de la historia, aquí en Misiones Online TV.